El manga número 73 nos dejó con una gran premisa que ya todos esperábamos, pues ahora Vegeta se convertirá en el nuevo protagonista de Dragon Ball Super en este próximo enfrentamiento en contra del ser más fuerte del universo, después de la derrota del Kokun a manos del cereciano, pero que ahora se toparía con el nuevo aprendiz del dios de la destrucción y su nueva técnica, el Hakai, que nos dejaría camino para una nueva transformación en super, esta vez como un super Saiyajin dios destructor del destino final, tiembla granola, tiembla. Bueno ahora hablando en serio, sin duda lo que nos dejó el final del manga pasado de Super es algo que sí esperábamos más que nada con la relación entre los Saiyajin y los seresianos, y mucho más si pensamos en lo que habíamos visto desde el comienzo de esta saga con esta charla entre Bills y Vegeta, sobre dejar ese peso del pasado que cargaba el príncipe sin ninguna necesidad, pero que lo hacía por todo ese daño que habían generado los Saiyajin durante muchos años, y que se vio terminado en su destrucción, pero que pese a todo el príncipe como eso mismo, como el príncipe Saiyajin se mantendría aún con esa carga en su espalda, carga que se vería erradicada o por lo menos disminuida tras las enseñanzas de Bills, pues un dios no puede pensar en su pasado, o mejor dicho un dios destructor solamente puede pensar en una sola cosa, la destrucción, cosa que aunado con ese sentimiento de inferioridad que posee Vegeta frente a Goku por poseer una técnica como el es el ultra instinto, buscaría una salida junto con Bills que ya todos conocemos, pues el Hakai siendo una técnica que hasta este momento no hemos visto el avance que pudo tener desde el comienzo de su entrenamiento, sabemos que ha mejorado pero a que nivel, y más aún será que si es que Granola posee como ya hemos visto aunque no ha sido confirmado el mismo Hakai, cual de los dos guerreros tendrá un mayor control de esta técnica en su próximo enfrentamiento, después de todo tenemos que recordar que pese a todo Vegeta sigue siendo un poco inferior a Goku, más que nada pensando en el mismo ultra instinto pues es la técnica más poderosa y lo que hace a Goku prácticamente invencible, aunque como ya vimos en este capítulo por lo menos para Granola se rompe esta regla, claro pues recordemos que el ultra instinto se habría debilitado por el paso del tiempo al no ser algo completamente controlado por el Saiyajin, pero que aún así nos ha demostrado el nivel al que habría llegado Granola tras ese deseo de ser el más fuerte del universo, cosa que nos deja muchas dudas de cómo podría lidiar Vegeta con alguien con tanta diferencia de poder, además de técnicas que lo vuelven aún más peligroso como la teletransportación, el mismo Hakai, y técnicas que podría aún tener escondidas al Cereciano, incluso aún sigo pensando en ese Bunshin que vimos enfrentar a Goku, ¿será acaso algo muy parecido o si no lo mismo que la técnica de los Yadrat? En sí un rival muy poderoso, que quiero pensar Vegeta podría lidiar más que nada en base a estrategia y juegos mentales como nos mostró el final del capítulo 73, al provocar a Granola con lo sucedido en el planeta cereal y que le podría dar una pequeña ventaja, o incluso dejando de lado la batalla en sí, más que nada sería un enfrentamiento de ideales y que habríamos reflejado en cuanto a diálogos muy interesantes por parte del príncipe, y que realmente espero ver en el próximo capítulo. Pero siendo también algo muy importante y creo lo que más llama la atención es cómo podría ser una batalla justa y más igualada entre los dos, y creo que si entramos más en el área de las teorías y ver lo que nos pueda traer Dragon Ball Super el 20 de julio, o en los meses siguientes creo que el mismo Hakai tendría mucho que ver. Ya hemos visto cómo es que el Hakai y también el Ultra Instinto son puntos muy importantes en esta saga, aunque en esta ocasión más el Hakai, pues el Migate no Goku ya tuvo su momento en la saga de Moro, así que ahora es el turno de la técnica de los Destructores, específicamente con ese vínculo más que nada relacionado con Vegeta, pues en este caso será en base a este que el príncipe tendrá una evolución mucho más grande de lo que podríamos pensar. Después de todo esto es Dragon Ball, y una nueva transformación podría mantener esa esencia que ya todos conocemos, y a muchos no gusta pero que en este caso podría ser de las más justificadas si se hace de una manera específica. El Ultra Instinto sabemos que en sí es una técnica, aunque ya a este punto se trata más como una transformación, pero que en esta saga se ha trabajado mucho mejor de lo que habíamos visto desde el torneo de poder, desarrollándolo como esa técnica que ayuda a ampliar las habilidades del cuerpo y la mente no sólo limitándola a una transformación como lo es la del cabello plateado, o inclusive la señal, sino que implementándola en las diferentes transformaciones de Super Saiyajin, como lo vimos en el Super Saiyajin Dios y en el Blue, aumentando las capacidades de estas así como el uso de la misma doctrina y su capacidad de reacción para tener de último recurso la forma completa. Una forma de manejar el Ultra Instinto muy apropiada y que pienso por qué no hacerlo de la misma manera en este caso con el Hakai. Claramente manteniéndolo como una técnica de destrucción, pero que a su vez podríamos ver como un complemento para las diferentes transformaciones, aumentando no su capacidad de reacción, más que nada su poder destructivo y de ataque. Incluso así vemos lo ocurrido con Dragon Ball Heroes y el Super Saiyajin Blue Berserker dominado o como sea que se llame esa nueva transformación de Vegeta. Tal vez podríamos ver algo muy parecido, después de todo podría ser una manera de ver cómo es recibida por el público, incluso dejándonos llevar tal vez abriendo espacio para una nueva transformación completamente nueva, y que ya muchas personas han especulado desde que Vegeta y el Hakai comenzaron a estar muy vinculados. Y de igual manera basándome en lo que vimos en este caso en el torneo de poder con Toppo y esa energía Hakai que lo envolvía. Tal vez podríamos ver algo parecido, aunque por supuesto no igual. Pues en este caso como todo un buen Saiyajin, un nuevo tinte para el cabello podría estar en camino. Esta vez vinculado a la misma energía Hakai de los destructores, dejándonos una nueva transformación como lo sería el Super Saiyajin Destructor, o Super Saiyajin Violeta o como me gustaría llamarlo modo Hakai Shin. Pues si el Kokun tiene una nueva transformación, ¿por qué el príncipe no puede? Si bien podría ser muy criticado otro nuevo color para las transformaciones, creo que como lo fue la señal un distintivo como el cambio de color en los ojos a un tono violeta sería un detalle muy interesante. Más que nada para poder darle algo nuevo a Vegeta, y su evolución no solo en poder sino también como personaje. Y que en sí lo haría ponerse a la par de granola y ese poder que rompe toda lógica, y que quién sabe tal vez podríamos ver en los próximos capítulos. Aunque siendo mucho más realista, el arcillo de Vegeta creo que ya representa muy bien todo lo anterior, pero pues quién le diría que no a un nuevo color de cabello. Además si Toyota y Toriyama han trabajado de buena manera el ultra instinto en esta saga, cosa que no vi desde que se mostró por primera vez en el torneo de poder al chetarlo demasiado. Tal vez en esta ocasión con el Hakai podrían enmendar todo eso con esta nueva entre muchas comillas transformación del príncipe. Aunque por supuesto no podemos pensar de más. Pero si Goku tiene la técnica de los ángeles junto con una transformación ligada a ellos, Vegeta podría tener una ligada a los dioses destructores. Y que reforzaría mucho más los caminos que han tomado en Dragon Ball Super. Pero ya veremos qué es lo que sucede en este próximo capítulo 74 del manga, que sin duda me genera muchas expectativas. Y en pocas palabras es tu momento Vegeta, solamente no lo humilles otra vez Toriyama por favor. Pero bueno dime tú qué opinas sobre esto, será que si veremos esta nueva entre muchas comillas evolución o transformación de Vegeta, que ya se ha especulado desde hace bastante tiempo. Déjame tu comentario que yo con gusto te leo. Veremos si acaso Toyota y Toriyama nos terminan sorprendiendo en estos próximos capítulos. Y veremos si es que se cumple qué impacto puede tener en el fandom. Y para que no te lo pierdas, recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para los próximos videos sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!